Música Hola, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? ¿Cómo las tienen? ¿Y no las prestan? Porque yo chiquita Miren que ahí van los amores de mi Pero no me quisieron hablar porque venían con esta Y peligroso, me los quito No, porque a mi no me gustan No, vos tenés como que, por ejemplo, un, como que Como que tenés como que un, como que un tipo de personas que te gustan así Estipuladas, solo los polis Solo los policías No, no, solo los policías Me emocionan, sí, pero no No me gustan Solo me gustan los policías Con él nos vamos a relajar A mí, no sé por qué va, pero a mí los policías me caen mal Y los soldados también Ay, los soldados Porque son como que Es que yo no, bueno, yo no me fijo en qué O en qué no Es que yo no, bueno, yo no me fijo en qué Es que para atrás, ¿qué están haciendo aquí? Es que está para atrás, hija, que solo como quiero estar bien Pues sí, y es como que yo no me fijo en qué No, yo últimamente sí Últimamente Últimamente Ya son calendarios, tengo mi teléfono, lo anoto cuando me baja Y de ahí va a salir el siguiente mes, qué día me va a venir Y que vos crees que esas aplicaciones funcionan O sea, no funcionan, pero te tienen alerta O sea, no funcionan, pero te tienen alerta O sea, no funcionan, pero te tienen alerta O sea, pero por qué te da pena si es algo normal de una mujer O sea, prácticamente, mira Todos los hombres saben de que una mujer, una mujer maestruja O sea, todos lo saben Sí, pero mira, yo no la voy a comprar Yo a él mando a comprarla porque a mí me da pena ir Y más que si me dejó en su ojo Porque hay hombres que tienen un accidente que les quedan viendo Uno que piensa que uno anda en eso Yo siempre las compro antes de andar así Bueno, yo con respecto a eso no tengo problemas Pero si ya Como no, o sea, no, porque a mí no me da pena La cosa es que como que yo en el Selectos, o sea, yo compro, o sea Así como que el gran paquete, de un solo Siempre mi niña O sea, es así Así como que yo O sea, de unos así como que un Panther, de los colados Ajá, exacto, ya compro como para no estar comprando acá al rato Solo, digamos, dos bolsitos Y así es así Y así me he acostumbrado a ella Por ejemplo, este, como se llama, entre otras cosas Como que así como que Bueno, yo así nunca he ido como por una Así como que de emergencia Ni como que a inyectarme ni nada de eso Porque yo no he probado No, yo eso sí nunca lo he hecho Lo que pasa es que, o sea, yo siempre he tenido cuidado de mí misma O sea, o por ejemplo Pero siempre hay inseguridad Sí, pero en una farmacia no te van a dar un método seguro Entonces uno tiene que buscar por ende a las personas expertas Y si no tienes para O si no tienes para pagar Siempre están las unidades de salud Aunque fíjense que el ginecólogo donde yo voy Hoy no recomiendo a las unidades de salud Porque las unidades de salud dicen que O sea, más que todo va gente inexperta Y todo eso Entonces Yo, o sea, siempre he tenido como que el cuidado de cuidarme Yo sola pues Quédeme que la primera vez que pasé donde ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando la primera vez que pasé así donde un ginecólogo A mí sí me daba pena O sea, vos nunca dijiste A mí sí me daba pena Incluso que él me dijo Ponete la bata Me dijo Y la bata tenía que ir descubierta hacia adelante Tenía que ir descubierta hacia adelante Yo me puse la bata hacia atrás Ay no, vos que oso Que a huevón pase yo Y o sea, yo No, así no es Me dijo la abertura va para adelante Y yo como que Ay, disculpe Yo le dije Porque es la primera vez que yo vengo a un lugar de ese No, está bien Me dijo Pero está bien que me buscaste Y así va Y como era un señor Ay, me lo dicen Perdón, mi hija Pues sí Y era como que así ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Yo nunca voy a hacerme tanto Pero yo sí he ido a una farmacia a pedir Yo no me baño Yo no me baño No, o sea, yo sí me baño Y todo eso Sí, pero aquí Me equivoqué Disculpe No, pero es que siento yo Que la higiene O sea, bien personal O sea, también Eso, yo siento que Ah, eso te iba a decir Que yo sí no me lavo Siempre a veces Cuando no quiero lavarme el cabello Siempre estoy fuerte Pero yo no me siento igual O sea, lo que la pague Siento que la gente me anda viendo Que no me ha bañado Pero es que también sabes Que yo te voy a decir una cosa Yo a mí no entiendo Porque la gente termina de bañarse Y se va a secar hasta el cuarto Si el baño es para bañarte Y para secarte allí Es que vas a creer que en la cama Dejo mi ropa allí Y me voy a bañar En mi casa así hacen Se salen de bañar Y se van a secar al cuarto Y yo siento que eso es como que Una locura A ponerme la ropa Ajá Y siento yo que como que Eso es una locura Pues porque o sea Para qué vas a estar Haciendo un grande verga En el cuarto O sea, como subiendo O sea, hacer las cosas En mi casa No, que yo nunca he ido Así como que a una farmacia O sea A mí ni tan siquiera No Ni inyecciones Es que fíjate que una vez El ginecólogo hace poco Me dio unas pastillas Como Uno a veces no toma pastillas Solo porque tiene Relaciones sexuales Sino que Para, o sea Como que Como para que Pues para que Los métodos No se trastornen Como que la menstruación Y todo eso Entonces yo estaba tomando Unas pastillas americanas Que él me había dado Y las perdí Y como eran de color Y no podías dejártelas de tomar Porque dicen que Si una no te tomás A ver qué Pero yo como no estaba Planificando A mí como que no me afectó Y más como que O sea Es que como Es que como Es que como Es que como Él me las dio Porque son americanas Ya no lo quito Se lo quito Se lo quito Esas son las cicatrices Pero aquí solo a alguien que sea bien metido ¿Por qué? Así como Así porque O sea Así no se ve O sea Sí Sinceramente así no Pero como que Algún caso Que les me da Y hacen la pista Y no lo veo Ajá Pero igual O sea Como que nadie Las puede tocar así Porque como Tienen progesterones Entonces como Son como Palitos Es que son como Cositas plásticas Entonces vos Los trastornales O sea Si le llevo Estas palas Lo tomen Me lo vas a joder Y te voy a cobrar 125 dólares Porque no Y es que te embarazas Si me embarazan Y vas a tener la culpa Te lo regalo Ay que va Ay Me lo he criado Yo lo regalo ¿Cuál es tu peor oso Que has hecho Cuando no has andado aquí? Yo pelearme Pelearme con las personas Porque ahí O sea Hay personas O sea Ay no Oye Yo como las veces Me he puesto Loco Hasta que he hablado Fuera de lo normal Fuera de lo normal Si Bueno Me da pena Cuando me siento Me siento decepcionada Un gordo Si te gusta Solo bají Para hacerme Ay no Esa es mi pan Me dejando de vender Pobrecita Panes Exoté No me gustan Bueno Bueno Vamos a ver En el próximo Pueden ser mucho No se les olvida Activar la campanita De notificación Darle me gusta Al video Y A los que no sean Suscritos Suscríbanse Y aquellos Aquellos que nos ven Va también Un gran abrazo En la distancia Ay no A ver Que sienten Quizás Picazón En el buguy No Celos Celos Porque no son Famosos Igual que nosotros Nos vemos Bye Bye